Música Estamos en MiniZ2, hola Colo Ey, buenas Tenemos un inventario un poco chetado Un portal, tío, ¿qué es eso? No sé, vamos a ver qué es, tío No tengo ni idea Ya, pues sí, entonces háblate un poco más alto Espera que antes voy a subir el volumen, ¿vale? Bueno, no, no tiene sentido Bueno, ¿qué es esto? Tiene una puerta Cuidado, cuidado, cuidado Espera, que tengo una flecha No hace falta, tío Toma, toma Vale, a ver, eso me da un miedo que te cagas Pero bueno No, entra yo solo, va Sal de ahí, sal de ahí Entra yo solo, si muero, pues me salvas Nada Nada Una poción de vida Dios, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis de leche, tío No joder, pues dame una, tío Vale, pues te lo dejo aquí tirado Yo tengo trigo, ¿qué se podría hacer con trigo? Ah, es verdad, tío Con trigo, yo también Vamos a stackearlo juntos A ver, con trigo pones tres Sí, pero yo perdí el tema de... El de los crafteos, joder El libro Pero pones barra, recibe y ya está Vale En Mini Z2 hay crafteos nuevos Como por ejemplo esto Tienes una bandage Aquí hay hornos que carbón por ahora no lo encontramos Y son fuel Y hay un montón de cosas Entonces con el trigo en vez de galletas directamente lo que hacemos es esto Las cookie dug Exacto Entonces después con cookie dug y con carbón o tienes galletas O sea, son unos cabritos Bueno, no, con el trigo el bread dough Y el bread dough Sí, bueno Pues también con carbón para hacer pan, joder Todo con carbón ¿Y el carbón dónde está? No sé, lo viste por ahí para stackear A ver, eh... ¿Qué puedes stackear tú, tío? Yo puedo stackearlo del trigo Vale Pero es que es un poco para el día Está quea eso ¿Tienes trigo suficiente para hacer...? Uy, tengo que beber Tengo también cacao, eh ¿Tienes cacao? Bueno, pero yo ya tiré el trigo, tío Yo no tengo trigo Claro, pero es que a mí me desapareció Puta mosca Vale, vámonos de aquí, tío Mira aquí hay trigo Pero hay uno Da igual, vámonos El tema es que estamos caminando por ahí un montón de tiempo ya Vamos yendo hacia el norte, claro Y... Y no sé No encontramos nada por ahora Es que no hay mapa Esta vez no hay mapa Entonces lo dejan como un poco así abierto Al... Mira, hay una horda de zombies Hay un bobollón de zombies ahí Vamos por ahí ¿Dónde estás, tío? Debajo, debajo Aquí, ¿me ves? Mira, mira, espera Aquí, aquí, aquí Vamos a matar a esos zombies, venga A ver, a ver, a ver Espera, espera Toma Toma Headshot Cuidado No vayas a lo loco, tío ¿Quién es aquí el puto amo que mata a todos los zombies, eh? ¿Quién es el puto amo que mata a todos los zombies, eh? Vamos, vamos El tema es que en Mini Z2 me tira un... Bueno, me tira un montón de cosas No sé si explicarlo porque hay cosas que tampoco entiendo En plan, no... Hasta que las testé no puedo... No las sé porque la verdad La explicación pues no está muy clara Pero el tema es que hay ítems nuevos A ver, si ponemos... A ver, ya no me acuerdo cómo era, tío Recipe Eh, proof Proof Esos son los ítems Son como para aumentar No es que no lo sé Pone... Eh... Proficientes Es como... Es como tener un... Si mato a 131 zombies con una espada de piedra Puedo subirla de nivel, creo No lo sé Sí, pone 73 Tu next level O sea, puedo subirla de nivel Entonces mola Y son... No sé, son cosas que molan mucho Y... Y después... Nada más por ahora lo que usé más Bueno, no sé Y después hay como... Achievements O sea, como... Eh... ¿Cómo se dice? Joder, que no me sale, tío Objetivos Objetivos O retos O casos para desbloquear y tal Estoy subiendo la montaña Y súbela ¿Qué tal vas de agua? Con la coja Yo tengo cuatro Voy a beber ya Y cuando encuentre, pues... Algo para beber El tema es que el agua ahora El agua... Si pillas agua de un río Está contaminada Y puedes acabar, pues... Puedes acabar... Infectado Por decirlo así Está subiendo la montaña, ¿no? Que a ver... Sí, sí Que es normal, ¿sabes? Pero la putada es el carbón Que hay que conseguir para... Claro, si quieres... Si quieres que el agua no te afecte El agua infectada Si no quieres que no te infecte Tienes que quemarla con carbón Pero es que el carbón No tengo ni idea Si alguno de vosotros lo sabe Genial Más que estamos... Por ahora... Es la primera partida Que estamos jugando No estuvo... No estaba en ningún cofre No, a mí ya caemos Tampoco es que lo viéramos En unas piedras para romper Es que... A saber No, porque esto me pone... Me pone ataque... El ataque afecta... A los materiales del drop change O sea, lo que me dropean los mobs Creo que pone eso No te pareció ver... Y luego me pone... Cambios to mine Small stone O sea, puedes usar para picar La piedra pequeña ¿Qué demonios es la piedra pequeña? Mira, ahí unos picos ¿No te pareció ver carbón en bloque En el primer sitio donde está? Ostras, sí, tío Vi un carbón en un bloque Buah, tío Pues ahora ya... Pero... Pero el tema es que... Que se pica con el pico normal Creo que con este Porque este pone que puede picar... A ver, aquí pone que puede picar Small stone Attack Can view it man Small stone Small stone, tío Es piedra pequeña Que es piedra No carbón pequeño ¿Sabes? No sé qué... Ya, ya, ya Pero el tema es que... Debe ser el único material Que se puede picar, ¿no? Entonces No sé, tío Porque... Bueno, más no será Que no lo encontremos por ahí Más adelante Otra vez, tío Es un material negro Pues ya está Es ese Está muriendo hacia el norte Y... Y a ver Guapo, allí los pinacos esos Sí, es que... Es que es todo bosque por ahora No veo nada... No veo nada distinto Vimos una zona Que había un... Un hombre muerto Bosque fundoso Había un hombre muerto ahí Porque era una zona como un... Un castillo Que... A ver si pongo una... Mira, ahí creo que hay una construcción Sí, vamos hacia allá Eh... Había un... Ítems de un tío que se murió Porque era como un parkour En su vida Y como comprenderéis Pues no vamos a hacerlo Porque vamos a morir Fijo O sea La caída te mata Eso es empezar una partida Y ir directo para ahí Y hacerlo Porque si no es... Aparte Parkour con escaleras, ¿sabes? Vamos, que el tío Se lo pasó pipa Fijo que murió ya en el primer salto Te imagínate El pavo Llega ahí todo chetao Y dice Oh, Dios mío Y ahí te vas a ver la de Dios Y sube Pumba Toma por culo Es que después tienes que bajar ¿Sabes esto? Que es una máquina del tiempo Un poco Que no me se crafteo, ¿no? Nada más Vale, vámonos Vámonos de aquí Vamos a seguir Hacia el norte Venga Quiero más dificultad Bueno, encontramos unos mobs Porque hay mobs distintos Hay mobs que tienen armadura Y etcétera Y hay un mob, tío Que mola muchísimo Porque se teletransporta A través de las paredes Y... No sé Es muy raro Mola mucho Echa fuego Aquí sí, tío Hay que molar Y hace sonidos Sí, sí, sí Antes me apareció Y flipé, vamos Me cagué por los pantalones A ver si encontramos algo Y luego también hay otro Que te atrae hacia ti O algo así, ¿no? Sí, no, eso es todos Todos tienen una probabilidad De atraerte De atraerte Hacia ti Es decir que... Menudo el laberinto, ¿no? Ya Bastante... El que construyó esto Se cayó la cabeza O la puta ¿Ves? Si me sigue No te estoy siguiendo ahora mismo Joder, tío Pero no te pierdas aún por encima En este laberinto, ¿sabes? Mar del listo A ver, sigue mi nick, tío Mira, si me caigo ahí Si me caigo ahí No doy salido, tío Estaba ahí Sí Ten mucho cuidado Porque si te caes en alguna zona A lo mejor no das salido Déjame guiar Lo malo de este mineceta Es que es como Una ambientación más fantástica Ahí es como más... No sé Hay pocas estructuras Parece que hay pocas estructuras Por ejemplo Ahora estamos encontrando Nada Llevamos un montón de tiempo caminando Y bueno A ver si encontramos una zona De unas casas O algo así No sé Porque en este con la coña Hombre, hay peña Pero es que igual Con eso no nos encontramos nunca Y... No, ni de coña, tío A ver Porque el tema es que cambia de servidor Una vez traspasas Un límite Se cambia Es como si estuvieras en un servidor Nuevo, ¿no? Para eso lo hacen Para que no haya tanto alaje Está muy bien Pero es como... No sé Es extraño, tío Imagínate una pelea En la línea esa, tío En la línea Te meten un golpe Y te mandan al otro sitio Pero te imagínate ponerse ahí, ¿sabes? Te pones ahí esperando a los otros A la peña Y cuando aparecen los matas Y luego te vuelves otra vez a la zona No, tío Pero es que... O los sigues Aparecen a lo largo, ¿sabes? A saber A saber dónde aparecen Es una locura El tema es que ahora, por ejemplo Estamos aquí en este bosque Y estamos yendo hacia el norte, ¿no? Sí, vale Y no sabemos si estamos yendo bien o no No tengo ni idea Joder, chaval Por fin, tío Ya acaba aquí Acaba... Ahora llegamos a la zona en nieve Bueno, a ver No está mal el tema ese Aún te entretienes Pero yo creo que incluso Podríamos ir lateral En vez de... Horizontalmente Podríamos ir y ya En vez de ir hacia el norte Todo el tiempo, ¿sabes? Podríamos ir horizontalmente Y fijo que no encontramos algo Porque a lo mejor Pasamos por una zona Onde no hay nada, ¿sabes? Hombre, ya Pero... Mira, esta partida Vamos al norte todo el tiempo Y ya está Ah, sí Porque estamos... Es la primera vez que estamos jugando Claro, hay cosas que estamos entendiendo Aún ahora ¿Cuándo lo abrieron? ¿Ayer? Sí, ayer lo abrieron En Halloween Está en alfa, ¿no? En beta Bueno, a ver Antes el mouse que me atacó a mí ¿Sabes? Tenía una pared justo detrás Y se teletransportó detrás de la pared Y entonces no me atacó Fue bastante patético Pero... En teoría Van bastante bien Lo único malo es que si no encontramos agua La cagamos, tío Hombre, yo tengo tres aún, ¿eh? ¿Tres potillas de agua? Pero yo siempre espero al uno así ¿Tú cuando te empiezas a ver el... No, yo también Cuando llevo cinco o algo así, ¿sabes? Pues tú bebelo en el puto uno Que aparte te aparecen las letras rojas, ¿sabes? Y lo notas ya Hay que aprovechar Ya te lo sé, tío Pero a lo mejor no... No sé... No me da por ahí, ¿sabes? Igual te ha dado mil años Vale, espera Hay agua Quiero pillar agua Aunque sea contaminada, ¿sabes? ¿Eh? Espera Hay una construcción, ¿eh? ¿Dónde, dónde? Allí Es como un embalse ¿Y...? Y vamos Vamos, ¿eh? No ves Este agua pone que probablemente Te necesite quemarse En un horno ¿Me imaginas que nos encontramos con alguien Y tenemos ahí la pelea parda? ¿Cómo lo haría? La primera pelea parda aquí De mine Z2 ¿Tienes, por cierto Tienes agua Para darme a mí? Sí, joder Tengo tres Ya te dije antes Vale Bueno, pues Si lo necesito Dámela O sea, que todo el agua ¿O hay una probabilidad? Hay una probabilidad Probablemente Bueno Vale, hay una construcción, ¿eh? ¿Y? Vale, primero vigila Echa guajuana Bueno, un embalse no Es una mina Que las minas me dan un maldito miedo Joder ¿Qué pasa? No, no Las nubes que se meten aquí en el medio No, pero quítalos Pero me gusta jugar con nubes Me gusta que haya algo en el cielo Y que no sea pacuo Venga, adelante Muere tú primero Uy, qué miedo da esto Tío Eso fijo que no es nada Mira, aquí hay carbón A ver si podemos Verde Creo que no Pero bueno Nope Igual es el que está oculto Es que me parece súper extraño El del carbón Y eso que Joder, bastante importante Porque el agua Luego más adelante Como que escasea, ¿no? Sí, pero tenemos mucha leche A ver, no está mal la idea Bueno, ya Pero no está mal la idea Pero Jolín, pon carbón Jolín Vale A romper esta piedra Que está media jolín No, no, no Esta Cualquiera piedra Stone Te da esto Y con esto después Puedes hacer un bloque de piedra Mira Voy a por el recipe Ah, y flechas también puedes hacer Y puedes hacer ladrillos Mira Si juntas una mesa de crafteo todas Sí, sí, ya Esta Aquí Si juntas todas Te da Te da gravilla Gravilla Y la gravilla Joder Y la gravilla La tienes que quemar Para que te dé stone Y cómo consigo Maldita stone Pero es que A mí lo que me hace gracia Es que el carbón Sirve para hacer casi todo Menos para hacer diamantes Que es conseguir diamante Y ya está Que por cierto Viste la pedazo Chetada que se mandaron Ahí con el tema del diamante Sí, mola, mola Sí, mola Pero a ver quién es el listo que haces Joder Me mola esto, tío Que cuando piques No sé, mola mucho, tío Y que quede en la marca ahí ¿Sabes? Es la caña Vale, es que la hoz Quita mucho espacio Porque pierdes tres huecos de inventario Pierdes el de la... El cuatro El de la hoz Claro El del... El del... Melón Vale, es... Trae la hoz Trae la hoz Trae la hoz Apura, rápido Mierda ¿Desapareció o qué? La tiraste Ah, no, está aquí Espere, espere Dame un segundo Mierda, necesito beber agua Dame agua, tío Ya, yo también Dame agua Puedo tirar... Puto libro Que me des agua Toma, toma No sé si está contaminada Echale un ojo Joder, sí que está así Joder, tío Pero si las tenía todas bien Ves, ahí estoy Vale, vamos primero por esta zona Y después vamos allí A cruzar O voy yo por aquí Espera, ahí ¿Tienes la hoz? Sí, la cogí Vale Pues ven para aquí Que hay un montón de melón Y con el melón Podemos tener un montón de sandía Aquí Pica eso, anda con la hoz No tengo más espacio Tú tienes espacio Tú, tú dale Sí, yo sí Yo sé que tengo Mira, aquí hay carbón, tío A ver, a ver si Ojalá funcione esto Sí, tío Bien Buah, qué guapada esto, tío Pero tenían que señalizarlo Un poquito mejor, ¿no? Bueno, aquí Comida fría ¿Quieres? Bueno, por la hoz Es la caña, tío Esto me mola mucho La hoz no sirve para esto Mejor Que para lo de las setas Y ya tengo bastantes Tengo muchas, 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 muchas Muchas Hostia, esto mola mucho, ¿eh? Vale, carbón, carbón Perfecto Vale, ¿qué pasa? Que Estamos un poco petados De cosas, ¿no? Sí Es que lo que tiene mi necesidad Que el inventario está Entonces no sé si tirarlo De la small stone O qué No, eso No lo guardo Porque quiero buscar una mesa De crafteo Y craftear piedra Para stackear piedra ¿Sabes? Vale, tío Mira, aquí para agua Perfecto Uno Y dos ¿Encontraste un Un horno? Sí, aquí Aquí, aquí Para agua Ven Ven Aquí Voy, voy, voy Me necesito una mesa de crafteo Con una mesa de crafteo Me hago una Me hago piedra Pero es que no hay Solo puedes llevar tres, tío Que de cabrones Ya, son unos cabritos Vale, y tijeras Estoy por tirarlas también Unas, tengo tres No quieres salvarme nunca, ¿eh? No quieres salvarme, ¿eh? Es que tengo muchísimas A ver, el loco El loco, el loco, el loco Que no hicieron nada, ¿eh? Que no hicieron nada, ¿eh? Que no hicieron nada, ¿eh? Que no hicieron nada Que no hicieron nada Que no hicieron nada Tradúcelo del ojo, tío El Mr. Ace El ojo, tíralo El ojo, el ojo no vale para nada El ojo vale para que cuando le des a botón derecho Te, te quita de la cuenta Y te guarde el sitio Pero eso ya funciona siempre, ¿sabes? Ya, hombre, ya, por eso Me parece extraño ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Qué caca de cofre, tío? ¿Qué caca de cofre, tío? Stats Stats Así Vale, aquí está Hay uno de cofres, mola, tío Del... del... Si encuentras... Si abres no sé cuántos cofres te dan uno 250 Uy, me queda poco Otro de... De comer, debe ser A ver, uno de 25 Y de matar comis Sí, a mí me queda... A mí me queda poco para el de... Blood, Sweet y Antilles Puede ser El que acabas de conseguir No sé Manual labor uno A ver... Manual labor Sí, tío, hombre, es comida Y aquí voy a hacer... ¿Cuál era el... Otro que se podía hacer? El agua Pero con la coña tengo el agua... Es que ahora... Ya lo tienes bien Ya, ahora no hace falta Ay, mira, esto... Vale... ¡Ostras! ¿Qué coño? Me quemé, me quemé, me quemé Me quemé, me quemé ¿Y? Que no funciona esto, tío ¿Qué dices? Me da... me da revivido, ¿no? Eh... Ah, sí, estás ahí Dale, dale, dale A la Sears, rápido, tío ¿Cómo? ¿Qué hago? Las tijeras, las tijeras, da el botón derecho Ñe... Que sepáis, chicos Que soy un jodido salvador El creeper Tío Me quemé... Me quito toda la vida, tío Esa mierda, ¿sabes? No te muevas, no te muevas No te puedes mover Vale, vale Qué guapo, ¿no? Ah, qué susto, tío ¡Dios! Qué épico Aparte de aparecer ahí de la nada Ya, y casté... También, ¿qué hiciste, macho? ¿Qué hiciste por dónde? Fue súper épico cómo te moriste En la lava esa La toqué un poquito Y adiós Joder... Bueno, pues ya se ve Lava, cero Vale... Vale, tengo... 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 Ah, vale... Las sillas las tengo aquí todas Eh... Gasté un montón de pociones Tuve que gastar un montón de pociones ¿Que gastaste pociones? ¿Para subirte a la vida? O sea que estaba bebiendo agua En plan de... Si bebo agua no... No, no, no... Estaba bebiendo pociones de vida Me curé la vida a tope Y volvió a quemarme Volvió a matarme Por decirlo así, tío Flipa O sea... Yo flipé Pues igual... Me dejó hecho polvo Me devolvió la vida Me devolvió con medio corazón la vida Y después me devolvió el hambre a bajísima Y después me dio... ¿Qué más me dio? Bueno, está bien... ¿Lo tienes grabado? Sí, sí, claro que lo tengo grabado, tío En ese momento épico Quiero ver el tema Mira, aquí había agua Te podías haber lanzado para aquí Sí, y yo qué sé Yo qué sé Antes había un bug De que te podías meter en los... Cofres... Bueno, en los calderos Y te... Y era... Y era como el agua Pero es que ahora no funciona, tío A ver... Voy a probarlo a ver si funciona o no Porque yo me metí ahora uno A mí que debe de haber... Más sitios de estos por todo el mapa No funciona Aquí que esto lo tienen inacabado Y no hay cosas importantes Mira dónde Tienes un pico Si quiero hacer... Voy... Déjame hacer una... Para la gravilla Para hacerme un... Creo que puedo hacerme un pico de piedra Voy... Rezupe... Recipe... Voy, voy... Wow... Blood, we... Sweet and tears Tengo un... Archivement No... Ya... Sí, puedo hacerme un pico de piedra, eh Vale, tienes un pico Y... Vale, pues... Deja un momento Ah, pero no tengo palos Holy shit Habías dejado... Madera... No sé dónde No, la madera ya la tiré, tío La madera no... No, no puedes hacer palos con madera, eh Ah, vale, vale ¿Y dónde estás tú ahora? Que movida, tío O sea, esto es la caña No sé cuánto está durando este vídeo Pero está durando bastante Vamos a hacer un corte Vamos a hacer un corte y vamos a seguir Porque vamos a seguir aquí sí ¡Hostia! Es para no haber un montón de zombies fuera de la casa, tío No mires, no mires Aparte uno con los encantados estos Que no mire Que no salgas, tío No te muevas muy brusco Pero acaba de disparar ahora ahí... No sé cuántos, eh ¿Puedo salir épico? Sí, entonces Hombre, echa un ojo si quieres Pero... Está uno con full... Dos con full iron Y una espada encantada, puede ser O sea, es súper épico, vamos Había hecho un ojo, eh Fuera ¿Lo has visto? Full iron, tío Vale, quieto, quieto ahí Voy a ir yo hasta ahí Me estás viendo Me estás viendo Sí, sí, está ahí Ahí, súper escalita Vale, ahí hay unas escaleras Esas escaleras Hay que aprovecharlas El único problema es que ahora los zombies Tienen una probabilidad de que te atrapan Y te llevan hacia... Hacia ti Entonces... Yo no tengo pociones de vida ¿Tú tienes pociones de vida? Sí, tengo dos, tengo dos Vale A ver, no hay fallos Son zombies, ¿sabes? Le podemos dar una estopa y ya está Cuidado, tío ¿Qué haces? ¿No le dispares aún? Sí, sí Muy bien Vale, me dio un corazón Cuidado, sal de ahí Vale No va a ser muchas flechas, ¿eh? Oh, ¿ves? Lo que te decía, tío Me atrapan hacia él Cuando esté en altura Ten cuidado, tío Que ese es muy potente Tiene una espada de hierro, loco Nada, nada Fuera, muerto Ay, bueno Vamos a dejarlo por aquí Dios, qué épico Dilo, dilo Qué épico Estuve... Grabé este vídeo porque, joder Estaba muy guay Y ya que íbamos avanzando mucho Pues quería grabarlo para que veáis Mini Z2 La verdad es que está muy guay Y este sitio es una pasada No es que no está acabado Y en el siguiente capítulo Pues seguiremos La siguiente... La anterior... Bueno, los siguientes capítulos Los anteriores capítulos de Mini Z Pues supongo que lo seguimos grabando Pero bueno Pero bueno Vamos muy chetados Así que iremos en plan suicida Molaría, tío Esto era una review de Mini Z2 Dilo, dilo, confiéselo Era una review Nah, no una review no Pero bueno, era como... Para que vean, tío Porque estos sitios molan, tío O sea, molan mucho Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo En el siguiente vídeo Y... paz Eh, tú Dan al like si te ha gustado el vídeo Y gracias por verlo Sí, estoy volando Porque soy un creeper libre Música 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 Música